¡Suscríbete al canal! De hecho ya es súper tarde, son como alrededor de las... Creo que son como casi las seis y media. Estoy en la cocina, este, cocinando. La verdad es que no tenía ganas de cocinar. Llegué de hacer todas las cosas, chicas. Y me sentía tan cansada, no sé qué me pasó. No sé qué, no sé qué me sentía tan mal que me tuve que ir a recostar. Y me tomé una pequeña, así está como de unos 20 minutos porque no me podía. No podía ni con mi misma. No sé qué realmente me pasó. Entonces, aquí ando en la cocina, chicas. Miren, ando haciendo un chilito negro. Aquí estoy friendo carne de puerco, que son como carne de costilla, pero sin el huesito. Y por este lado estoy tostando en el comal, este... ¿Cómo se dice? Unos tomatillos. Y ahorita les voy a enseñar los chiles que uso. Y por aquí estaba sufriendo mi arroz, que creo que ya está. También voy a hacer un poquito de arroz, nada más que como que se me mueven con una mano. ¿Sí ven? A esto le voy a poner ahorita unos chiles que van a ver. Estos ya están. Ay, están súper calientes, chicas, pero yo así les he hecho esto. Les voy a poner este vasito de agua aquí. Y esto lo voy a mover de acá. Por este lado, aquí tengo ahorita los trastes que voy a lavar. Les muestro que voy a poner estos chiles. Este es un chile que nosotros le llamamos de árbol. Y este es el chile negro. En total le voy a poner tres chiles, pero obviamente pues los limpié. Y los voy a tostar bien poquito. Creo que para esto sí voy a agarrar estas porque ya con mi mano no. Y miren, aquí tengo también un arrocito blanco. Este es como que mi arroz fácil y práctico, donde solamente pongo a sufreír el arroz. Y de allí le pongo un poquito north suiza, chicas. Si se lo preguntan, eso es lo único que le pongo a este arroz blanco. Para que se acompañe, es lo único. Y luego cómo lo hago. Voy a apagarle esto porque si no se me pueden quemar y se me andan quemando. Esto es muy caliente esto. No, 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 no. Dejen bien poquito chicas, ¿eh? Porque si no, olvídense. Déjenme. Lo voy a poner aquí. Porque con la maja no me lo pongo. Voy a. Voy a, voy a. Voy a poner aquí. Y por entonces las chicas, chicas, miren. Este. Miren, este. Estoy aquí dejando que se fría bien este lado. Disculpen mis sueños, hasta la voy a arreglar más tarde. Voy a dejar que esté más doradita esta carne porque a mí me gusta que quede bien doradita. Este, no sé, así es como me gusta a mí. Y ya que esté bien doradita, pues le vamos a poner la salsa de chile negro. Y ahorita ya la voy a licuar. Y por este lado, nada más le puse poquito north suiza, como una cucharadita. Y este, voy a. Lo voy a tener a fuego alto. Está todo fuego alto. Ya cuando empiece a hervir, lo vamos a bajar a fuego bien bajito y le pongo a la tapadera. Y ya por este lado tengo mis chiles que ahorita los voy a moler. Los voy a moler ya. Acá tengo mi licuador. Les voy a poner poquita agua. Entonces, espérenme tantito. Los voy a poner acá porque creo que aquí es donde me pueden. Ok, chicas. Ya está mi carne al punto que yo la quiero. Ahora ya tengo mi salsita aquí. A ver si no se le cae esto. Lo voy a poner todo aquí. Y le voy a poner poquita agua a la licuadora para echarle esa salsita y que no me quede tan espeso. Me gusta que quede con el juguito, ¿no? Con la salsita. Y así, así de fácil. Y ya le había puesto carne, eh, sal en la carne. Si yo no le puse más, ¿cómo se dice? Más sal a la salsa, ¿ok? Agua de Jamaica que tenía en la nevera que había hecho el otro día y la puse en este que compré en la... Creo que fue en la Target. En Target este jarrón. Allá tengo un... Entonces, más que tengo que recoger. Pero esta la había comprado en la Walmart, chicas. Aquí tengo agua de Jamaica. Me encanta porque tiene su tapadera. Y también tiene una... Como una parte para agarrarla. Y tiene su... Como su tipo jarrito, hoyito. Aquí yo tengo mi vasito. Casi siempre tengo aguas naturales en casa cuando es tiempo de calor. No sé por qué. Nos gusta. Anyways. Me voy a poner a lavar trastes, chicas. Ahorita nos vemos. Más quería saludarlas. Enseñarles un poquito qué es lo que ando cocinando el día de hoy. Hoy me maquillo un poquitito más. Porque tenía otras cosas que hacer. Ya se me acabó el labial. Ya no lo traigo. Y pues sí, chicas. Aquí voy a andar en la cocina por ahorita. Ahorita nos vemos. 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 Ahorita nos vemos.